Y la única manera es revertirlo, yo nunca he dado un paso al costado, nunca, ni en selección, ni jugando en España, ni jugando, ni siendo entrenador de esporte en cristal, ¿vale? Entonces yo lo único que tengo es en mente llegar ahora a mi casa, ducharme, que me pasen nuevamente el partido, verlo con mi cuerpo técnico, analizarlo y el día de mañana ir a trabajar. Es lo único que tengo en la cabeza. Jonathan, ¿no quiere hablar? ¿Qué tal, amigo de Telecables Mar? Estamos con un hincha del Atlético Grau. Maestro, ¿su nombre? Emilio Delgado Arrieta. Señor Emilio, ¿qué tal? ¿De dónde viene para alentar a elegir? Piura. Piura, ¿qué le pareció hoy el partido? Muy mal, Grau todavía no tiene, no le veo nada. Tenemos bastantes posibilidades, más bien de bajar. Si es que el equipo sigue así, hay muchas posibilidades de que regrese la Liga 2. Tiene que renovar bastante equipo, el entrenador también no tiene gente, no hay recambio, no hay nada, estamos mal, mal. ¿Tiene que seguirse a garra o todavía un par de fechas más? No, ya debe irse también, debe haber una revolución total. Se vaya a los jugadores y se vaya a Cegarra. No, maestro, muchas gracias. Bueno, pues empezamos la semana, empezamos nuestro programa, el 7 y el 3.1 digital. Hoy, como siempre, con toda la información deportiva, con todo el material que usted quiere saber, con todo el material que usted quiere tener de toda nuestra información deportiva, ¿no? Ha sido una fecha, la del fin de semana, una fecha donde los dirigentes han tomado decisiones con respecto a futuro de entrenadores. Porque en Alianza Lima se fue Pablo Bengochea, renunció el técnico o el ex técnico ya de Alianza Lima. Es más, hoy dio una conferencia de prensa explicando los motivos de su salida de Alianza Lima, el técnico Pablo Bengochea al uruguayo. Y por parte del Atlético Grau, también, el día de ayer, con el empate que obtuvo el Atlético Grau de Piura ante la Universidad San Martín, hace que en horas de la noche se tome la decisión de, de una vez por todas, terminar ese vínculo entre Atlético Grau de Piura y el profesor Pablo Segarra. Pablo Segarra ya no es más técnico del Atlético Grau de Piura, una fecha donde los Pablos han dejado sus cargos en el fútbol profesional. Pablo Bengochea y Pablo Segarra, ex técnico de Alianza Lima. Por su parte, Pablo Bengochea ha sumado solamente dos victorias, mientras que Pablo Segarra ha sumado solamente dos puntos de los 18 posibles, de los 18 posibles que ha tenido en juego el conjunto del Atlético Grau de Piura en este torneo peruano 2020. De todo eso vamos a hablar, vamos a hacer un análisis profundo. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que Pablo Bengochea deje su cargo? Que la directiva finalmente destituya de su cargo a Pablo Segarra, porque es lo que tenemos entendido. No ha sido ni de mutuo acuerdo, o diríamos por ahí como que de mutuo acuerdo, porque la directiva ha tratado de convencer y de conversar con Pablo Segarra, pero esto tiene consecuencias, ¿ah? Eso lo vamos a ampliar, porque el tema del contrato, los pagos y todo esto, tiene que definirse y cerrarse de una buena manera. Entonces, es por eso digo que vamos a interpretarlo como que de mutuo acuerdo, la directiva piurana ha llegado a un acuerdo con Pablo Segarra y no va a continuar en el Atlético Grau de Piura. En mutuo acuerdo sí ha sido, por ejemplo, la salida de Pablo Bengochea, que prácticamente le ha renunciado al equipo, aduciendo de que ya los jugadores no le entienden o no le escuchan su mensaje en Alianza Lima. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Max, y nos metemos para un poco desarrollar este tema tan importante que es el fútbol, y lo que nos ha dejado la jornada número 6 de la Liga 1 Movistar. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Bien, bien, buenas noches a todos nuestros seguidores de Telecable Smart. Una vez más, día lunes con mucho fútbol, con muchas sorpresas. Renunció, bueno, ya se supo a la salida del profesor Pablo Segarra y también del profesor Pablo Bengochea de Alianza Lima. Un sábado y un domingo que nos dejan resultados muy sorpresivos también en el fútbol peruano con la caída de Sporting Cristal ante el recién ascendido Carlos Stein y lo que también se le viene al Atlético de Piura. ¿Cómo va a afrontar el equipo este nuevo proceso con un nuevo técnico que ya es Rafa Castillo, que obviamente está viajando ya en las próximas horas a Perú y luego a la ciudad de Piura para enrolarse ya en las actividades del Atlético de Piura y también, bueno, los hinchas se fueron muy molestos el día domingo luego de que el Atlético de Piura empatara a 0 a 0 contra la Universidad de San Martín. Entonces, una fecha complicada, una fecha un poco con los ánimos muy calientes por parte de la hinchada, por los resultados, que el equipo no levanta cabeza, no hay resultados y sigue colera el Atlético de Piura, Alex, ¿no? Sí. Dos puntos de 18. Es lo más lamentable, es lo que más sentimos en este momento en el torneo peruano porque el Atlético de Piura está pagando las consecuencias de continuar en el último lugar, en la última posición, con apenas dos unidades de 18 puntos posibles, solamente sumado dos, el equipo o el ex equipo de Pablo Segarra, el Atlético de Piura, que como lo dijo Max, ya oficializó la contratación de Rafa Castillo que dirigió hasta la temporada 2018, si no me equivoco, Rafa Castillo que estuvo en el UTC de Cajamarca donde también tuvo una buena campaña, otra buena campaña de Rafa Castillo en el fútbol peruano, lo recuerdo en el José Galvez de Chimbote, donde es muy querido y creo yo hizo la mejor campaña de su vida como entrenador, como profesional, Rafa Castillo. Después están pues el ascenso con equipos de segunda división, como el UTC de Cajamarca, teniendo como equipo importante a jugadores también muy referentes del fútbol peruano, ese UTC que ascendió y que después destituye a Rafa Castillo y vuelve otra vez a Rafa Castillo y es por eso que digo que por ahí hay un cariño grande con Rafa y el UTC y el José Galvez de Chimbote que fueron los equipos donde más tiempo se mantuvo y donde más resultados obtuvo Rafa Castillo. Ya vamos a hablar seguramente de Rafa más adelante, qué le puede dar al Atlético Grau de Piura porque se trata de un técnico experimentado, se trata definitivamente de un técnico que tiene más ventaja que Pablo Segarra en experiencia en fútbol profesional. Pablo Segarra tiene apenas poco tiempo dirigiendo en primera, mientras que Rafael Castillo es un técnico que ya tiene casi 20 años dirigiendo en primera división y esa experiencia al fin y al cabo va a sumarle al Atlético Grau de Piura. Vamos a hablar de todo eso y empezamos de esta forma porque queremos decirles que a la destitución de Pablo Segarra que ayer, Max, después del partido, postpartido, en conferencia de prensa aseguraba que tenía confianza en el plantel, él aseguraba que él creía en el equipo y que iba a analizar los videos y que iba a trabajar en la semana y que los errores iban a corregir y que el momento iba a llegar. Entonces nosotros le planteamos una pregunta concreta, precisa a Pablo Segarra porque lo notábamos... Muy tibio. Lo notábamos tibio. Nervioso también. Lo notábamos inseguro, lo notábamos muy triste a la forma de hablar y como que le incomodó la pregunta, ¿no? Pero me parece que la pregunta al final nos da el poco tiempo, nos da la razón porque le hicimos la pregunta de por qué lo dice de una forma insegura, como no creyendo en sí mismo o pensando que algo podía pasar en la semana. Bueno, no se esperó ni dos horas porque ya ayer, el domingo en la noche, después del empate ya se estaba decidiendo el futuro de Pablo Segarra y esa conferencia de prensa media extraña que no la entendí para nada. El profesor se le notó la cara con la que confrontó la conferencia de prensa, como que se dio un respiro antes de sentarse y dijo, bueno, aquí voy otra vez, pero la dirigencia ya se había cansado de lo malo del resultado, de que los hinchas incluso le recriminaran a los directivos que estaban en un estrado ahí en las partes laterales del estadio, donde estaba apreciando también el partido ante la San Martín. Entonces la hinchada se fue molesta y a raíz de esto ya, digamos, la directiva tomó una decisión de hablar con el profesor, de decirle, ¿sabes qué, profe? Hasta aquí no más, agradecemos su trabajo y bueno, esperemos que dé un paso costado y bueno, eso ha sido la decisión de la dirigencia ALBA con el profesor Pablo Segarra y bueno, también ya después de horas incluso ya se manejaban varios nombres, pero entre el que más o nada era el de Rafa Castillo, ¿no? Este director técnico, como tú dices, experimentado en Liga 1 y también en Liga de Ascenso, ¿no? Entonces, se le vienen días complicados al Atlético de Grado porque tiene que comenzar de nuevo, tiene que volver a amar otro equipo, el profesor tiene que llegar, plantear los conceptos con los que va a trabajar, tiene que conocer al jugador otra vez y comienza una nueva historia para el Atlético de Grado de Piura, ¿no? Comienza una nueva historia de partido luchado, de jugar con piezas claves, de ir probando también con jugadores. Entonces, digamos que se le viene mucha chamba al profesor Rafa Castillo porque va a venir a agarrar un fierro caliente, en un fierro caliente que el equipo ya viene último, tiene solamente dos puntos de 18 posibles, entonces el profesor sabe, está enterado de la situación del Atlético de Grado de Piura, sabe lo que viene y bueno, entonces los mejores deseos para el profesor que el día miércoles estará llegando a la ciudad de Piura y nosotros con las cámaras de Telecables Mar estaremos ahí para llevarles las mejores imágenes de su llegada, ¿no? Yo quiero agregar algo a este mal momento porque considero yo que de repente lo podemos llamar una crisis, pero de resultados, pero creo que el Grado está pasando por un mal momento, lo considero yo así, un mal momento que en cualquier momento esto va a cambiar. Pablo Segarra ayer en la conferencia de prensa, más adelante lo vamos a escuchar, decía que él cree en el equipo. Y el técnico tiene que hablar así, creer en su jugador hasta el final. Pero más allá de eso, o sea, el problema no solamente es Pablo Segarra, porque a la destitución de Pablo Segarra hay muchos factores. Y yo en su momento lo dije aquí en este programa, uno de los factores para que el Grado esté pasando en este momento es lo económico, Max. El factor económico es muy importante, no solamente en el fútbol, en el estudio, en la vida, en la familia, el factor económico. Lo económico es muy importante para tener una estabilidad, una estabilidad como familia o como institución o como empresa. Y el Grado empieza su problema a partir de ahí, porque no ha empezado el año el Atlético Grado con un soporte, con una base económica de decir, con este dinero vamos a contratar desde noviembre, desde diciembre, a técnico o a jugador para que venga el Atlético Grado de Piura. Eso no pasó porque, en su momento también lo dijimos, el Grado de Piura debió mantener una base, por ejemplo, de lo que fue la Liga 2 de jugadores importantes que ascendieron con este Atlético Grado. Y no se dio porque esos jugadores, ya estando en el fútbol profesional, te pedían unas monedas más. Y la directiva buscaba algo cómodo. Viendo, imagino yo, su situación económica, el déficit económico que tiene el Atlético Grado de Piura. Y digo esto porque el factor económico es muy importante. Y aparte del económico, a la despedida de Pablo Segarra, hay muchos factores del económico, deportivo, futbolístico, y de los jugadores que ha llegado al Atlético Grado. De la clase de jugadores que han llegado al Atlético Grado, que también creo yo tienen responsabilidad en este mal momento que está pasando el Atlético Grado de Piura. Pero quiero decir esto porque no solamente es responsabilidad de Pablo Segarra, de repente hasta la directiva tiene responsabilidad. La directiva tiene que ver mucho, definitivamente, porque son ellos los que contratan el gerente deportivo, quizá tal vez, pero quiero decir algo claro, porque se está hablando mucho a través de las redes sociales y hasta me causa vergüenza a través de grupos de WhatsApp como colegas se expresan con, digamos, argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con lo futbolístico. Lo que necesita el Grado en este momento es apoyo. Lo que necesita el Grado en este momento es lo económico, tener el respaldo de su hinchada y resultados. A corto plazo, recuperarse cuanto antes el Atlético Grado. Yo no sé si Rafa Castillo pueda, esto, rápidamente, creo yo, él adaptarse a este grupo que tiene el Atlético Grado de Piura, porque si Rafa Castillo, de repente, venga con la intención de que el grupo se adapte a él, creo yo que va a ser un poco difícil y va a tardar en encontrar resultados. Lo que tiene que hacer Rafa es llegar y cuanto antes, me gustaría a mí en la entrevista preguntarle a Rafa qué es lo primero, por ejemplo, que va a ser. Porque me parece a mí que este Grado de Piura tiene todo mal, desde lo psicológico, Max. Y en su momento te lo comenté por aquí, entonces me gustaría a mí preguntarle a Rafa qué es lo primero, lo segundo y lo tercero que hará Rafa Castillo cuando llegue el Atlético Grado de Piura. Esas tres cosas, porque el Grado tiene muchos problemas, pero me gustaría saber, por ejemplo, en tres primeras cosas, o en primera instancia, saber qué es lo que va a aplicar Rafa Castillo llegando al Atlético Grado de Piura. Y lo otro, que el sueldo, que el pago, que el gerente, que el secretario, que el delegado, eso no suma, señores. Aquí lo que hay que hacer es tratar de ayudar al Atlético Grado, de acercar al empresario, de acercar al hincha a no correrlo, y el hincha también tiene que, ahora que ya consiguió su propósito, de generar presión en las redes sociales, que voten a Pablo Segarra, bueno, ahora pues van a tener el compromiso y la obligación de apoyar al equipo, de respaldar al equipo, pase lo que pase, Max. Sí, yo me quedo con lo que tú dices, Alex, el tema de sentir la camiseta, de sudar cada partido, de sudar cada minuto, y eso se ha visto, por ejemplo, con un jugador que también ha sido muy cuestionado, por ejemplo, Gary Correa, lo decimos, ¿no?, que en reemplazo de él entró Denilson González a jugar de 10, entonces Denilson, un chico que viene por, digamos, 3, 4 temporadas, ya con el Atlético Grado, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien en 3 fechas, ¿no? Entonces, se ha visto un cambio de ánimo por un jugador que no conoce el equipo, que viene de un equipo de la capital, como es Gary Correa, pero si nos ponemos a analizar a Denilson González, un jugador que pesa su estatura, pesa sus condiciones, le ha puesto mucho amor, le ha puesto mucho sacrificio a su camiseta, a su número, a su posición, y lo ha hecho de una manera muy bien, entonces, posterior a eso, digamos, en los partidos de local, ha sido uno de los jugadores más importantes, que se le ha visto más llegadas, más ánimo de jugar, de pedir la pelota, ¿no?, de ir hacia adelante, entonces, también pienso que es un tema de jugadores, porque, de ahí parte todo, ¿no?, de ahí parte todo, porque el profesor tiene que venir, tiene que hablar con los jugadores, como lo decía Axel Sánchez, también en entrevista con nosotros, un tema de que a veces ellos se sintían confiados, de los resultados, por ejemplo, el partido con Sport Boys, no puede ser que estés ganando 2 a 0, y te terminen volteando el partido 3-2, entonces, no simplemente es decisión del técnico, hacer cambios, sino también es un tema del jugador, ¿no?, cómo afronta un resultado a favor, y cómo lo puedes mantener, entonces, pienso yo también que el jugador, ahora que va a venir un director técnico, nuevo, que de repente algunos no lo conocen, ni su manera de trabajar, entonces, pienso que también ahora el jugador, ya tocó fondo, y va a decir, bueno, sí, es momento de levantar, es momento de sumar, por amor a la camiseta, a la historia, y por todo el pueblo pirano, que le está ahí pidiendo los resultados, Alex. Quiero, quiero compartir el comunicado, que emitió el día de hoy, la gente del Atlético Grau, lo tenemos ahí, producción, la foto donde, en la página oficial del Atlético Grau de Piura, hacían el comunicado, donde informaban que finalmente, se va del cargo de entrenador de fútbol, el del Atlético Grau, el profesor Pablo Segarra, a ver si tenemos esa imagen, por favor, para compartirla, vamos con la cámara, con la cámara principal, ahí la tenemos entonces, el comunicado que emitió el día de hoy, la gente del Atlético Grau de Piura, el día de hoy, en horas de la mañana, donde pues, Pablo Segarra, deja de ser técnico, del conjunto pirano, que dice el comunicado, dice el Club Atlético Grau, informa a toda la familia Alba, que la junta directiva, que la junta directiva, ha decidido finalizar, la relación laboral, con el profesor Pablo Segarra, y su comando técnico, así mismo, agradecemos el profesionalismo, y el tiempo dedicado, dice a nuestro club, y le deseamos muchos éxitos, en sus futuros proyectos, Piura, Club Atlético Grau, el comunicado que emitió el día de hoy, la gente del Atlético Grau, de Piura, con esto se oficializa, al 100% por parte, de la propia directiva del Atlético Grau, la salida de Pablo Segarra, después de, casi 50 días, en la ciudad de Piura, Pablo Segarra, cuando nos dio, una primera entrevista a Pablo Segarra, cuando recién llegó a Piura, él aseguraba, que el objetivo era permanecer, me parece que la intención de la directiva, es contratar a Pablo Segarra, un técnico de repente, no tan caro, y joven, y peruano, creyendo que iba a dar, por supuesto, confiaban en su capacidad, de Pablo Segarra, pero lastimosamente, no se dieron los resultados, y eso repito, tiene muchos factores, no solamente Pablo Segarra, pensaron en eso, en contratar a un técnico joven, peruano, un técnico cómodo, viendo el presupuesto corto, y débil, que debe tener el Atlético Grau de Piura, porque nadie va a decir, que el grado de Piura, tiene harta plata, pues en este momento, pues si no hubiera contratado, buenos jugadores, o mejores jugadores, y de repente, un excelente comando técnico, pensaron en salvar eso, porque Pablo Segarra, desde un principio, me lo dijo en una entrevista, cuando tenía dos días en Piura, o tres días en Piura, lo primero que nos dijo Pablo Segarra, fue eso, prácticamente diciendo, que me han contratado, para salvar la categoría, tenemos un plantel, para salvar la categoría, y con Rafa Castillo, se va a seguir pensando en lo mismo, porque la meta, el objetivo del Atlético Grau, esta temporada, es salvar la categoría, no es encontrar ningún torneo internacional, o pensar que vas a ir a Matute, a ganarle a la Alianza Lima, o de repente, puedes pensar así, agrandarte en algún momento, el objetivo principal, del Atlético Grau, es sumar todo adentro, y ya van dos fechas, que el grado de Piura, juega de local, y no suma, ha dejado escapar, seis puntos de local, el Atlético Grau, y eso creo que al final, le puede costar muchísimo, al conjunto Piura, no vamos, vamos a su llana, porque tenemos, ahora que hablar, de la parte futbolística, cómo está, o cómo vimos, al Atlético Grau, el día de ayer, en el estadio, campeones del 36, ante la Universidad, San Martín, tiene la Universidad, en este momento, ocho unidades, en el torneo peruano, llegaba mejor posicionado, que el Atlético Grau, y el Grau llegaba con un punto, ahora tiene dos, y tenía que ganar, el Atlético Grau más, y no pudo, no pudo, y bueno, ya no vamos a pedir, para que Pablo se agarre, se meta a patear un tiro libre, sí, pues definitivamente, y nosotros vemos, en la palestra, a una Universidad San Martín, que sabía lo que jugaba, el equipo se replegó, por momentos, jugaba con un nueve, nada más, entonces, una Universidad San Martín, que tiene más movimiento, con concha, con giving, entonces, con con chicos jóvenes, que saben a lo que juegan, mientras que por el otro lado, tenías, a un Atlético Grau, que tenía la presión de linchada, la presión de los resultados, y tenía también, esa iniciativa, de salir a buscar el partido, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo imágenes, en el estadio, campeones del 36, el día de ayer, donde Atlético Grau, de Piura, una vez más, dejó escapar la oportunidad, de sumar su primera victoria, en este torneo, ¿ah? No la veo tan buena, ya el campeón es el 36, la cancha, ¿ah? Sí, ya se está, deteriorando también, y ojo también, que la reserva juega, en el mismo, en el mismo escenario, ¿ah? Cosa que cuando va, por ejemplo, el Grau a jugar, Liga 1 a Lima, juegan en, en otros, en otros estadios, no la reserva. En lo futbolístico, el Atlético Grau, ha probado, en el centro del campo, con Paukar, ha probado, en el centro del campo, con Canales, ayer aprobaron también, ayer probaron, con Mil Marcos, y, y creo yo, ninguno de estos tres jugadores, ha podido, en el centro del campo, ser el eje, el conductor, ser el, el que, el que habilite, el que asocie, con los delanteros, que nuevamente, a ver, yo, yo, yo más, más que, que pase desapercibido, el trabajo de, de Jefferson Collazos, lo veo como, que no recibe, no está recibiendo, la asistencia de sus compañeros, Jefferson Collazos, y es por eso que no aparece. Y le cuesta también, Alex. Y, y a ello hay que sumarle también, porque, que ayer, bueno, el único que declaró, fue Jefferson Collazos, a cual le agradecemos, pero yo también le he comentado, en un momento, me parece que físicamente, Collazos todavía, no está al 100%, el plantel, ha perdido la confianza, del Atlético Grau, porque, si vemos jugador por jugador, una vez más lo digo, este Grau está para dar más, y yo creo, que al plantel corto, que tiene el Atlético Grau, Rafa Castillo, con la experiencia que tiene, creo que puede, mover los jugadores, de sus puestos, por ejemplo, ayer en la transmisión, junto a, nuestro querido amigo, un Harold García, Dalorto, de Radio Programa del Perú, llegamos a la conclusión, que, que por ejemplo, Roberto Céspedes, siendo un jugador, que tiene muy buena técnica, y buena pegada, podríamos de repente, por qué no, verlo en otro puesto, en el once del Atlético Grau, o de repente, no de lateral, de volante, de repente volanteando, de repente pisando el área, acuérdate tú Max, que en el fútbol peruano, no ha habido casos de jugadores, por ejemplo, Luis Agvíncula, por ejemplo, era delantero, y no le metían gol, ni al arco iris, Mosquera lo hizo jugar, de volante, y después de lateral, porque tenía velocidad, y tenía llegada, y podemos, o creo yo, si Rafa Castillo, dice, porque he escuchado por ahí, que viene siguiendo muy de cerca, el torneo peruano, ya debe tener una lectura, del nombre y apellido, de los jugadores, y poder trabajar, estos jugadores, poder potenciarlos, y brindarles confianza, por ejemplo, Gary Correa Max, Gary Correa, Gary Correa es un gran futbolista, Diego Ramírez también, ha perdido confianza, Diego Ramírez, Oshiro Takeuchi, que lo veo muy lejos del arco, tienen las condiciones, tienen todo, tienen todo, para hacerlo, muy bien, dentro del campo, pero, creo que les falta algo más, algo más que un entrenador, con experiencia, puede encontrar, y le pueda dar, digamos, un resultado, un diagnóstico a eso, porque la verdad, que si tú miras a Takeuchi, tiene buen pique, tiene buen recorrido, a Collazos también, antes que se me olvide Max, viendo esa jugada, no sé si podemos regresarlo, señor director, 10 segundos atrás, viendo esa jugada que pasó Max, yo ya estoy pensando, que al grado de Piro, no le van a cobrar nada, mira, a ver, aquí hay una, aquí hay una obstrucción, hay una falta, no es dentro, pero digamos que está, para mí hay una falta, de Werner Schuller, Werner Schuller, y pienso yo, que al grado, no le van a cobrar nada, así que, peor aún, que los partidos, no se están televisando, otra vez vemos la repetición, de Roberto Céspedes, sí, definitivamente, no es penal, pero es una falta, donde el grado de Piro, puede sacar provecho de algo, ya no le han cobrado, incluso dos penales, clarísimos, con la Vallejo, con Bois, a estas alturas, al grado de Piro, no le van a cobrar nada, así que tiene que luchar, contra todo, contra todo, el grado tiene que luchar, contra los árbitros, contra la hinchada, que a veces, no quiero decir, contra los árbitros Max, porque si no, ya estamos cargando a los árbitros, y diciendo que por los árbitros, el grado no suma, y mejor dejemos que otros lo digan, no pienso de esa forma, porque el árbitro no te mete el gol, no te mete el gol, pero te perjudica Alex, o sea, que no te cobre un penal, el árbitro te cambia un partido, te cambia un partido, definitivamente, el árbitro te cambia un partido, porque no te cobra una falta penal, y te cambia el partido, y te puede, exacto, te puede, digamos, lastimar, o malograr tu trabajo, cobrándote un penal en contra, y te cambia el partido, exacto, y el grado lo, lo ha vivido, lo ha vivido, y el grado no le están cobrando faltas, esto por ahí, que son consideradas como, como que tienen que ser faltas, ¿no? San Martín no hizo un buen partido, tampoco no es que lo pasó por encima, no, 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 le afectó, le afectó también, ¿no? El calor, el clima, la cancha, y la verdad que, tranquilamente, una temperatura de 36 grados, 37, ahí está collazos, collazos, presionando, en cámara se ve un poquito todavía, que le falta, le falta lo físico, le falta un poquito más, Axel Sánchez, Axel haciendo lo que puede, desde su puesto, la verdad que, de lo mejor del Atlético Grau, Axel Sánchez, esto, jugando los partidos, con, con más corazón que, que otro jugador, ahora hay que decirlo, que, que otra cosa, Axel Sánchez, es que, Axel conoce la historia, Axel conoce el grado, conoce el hinchado, la desesperación del equipo, Pirano, hacía que, collazos, aparezca en el centro del campo, y no de delantero, y esa, la desesperación, hacía que, Jonathan Ávila, pise, la mitad del campo, y no su zona, la desesperación, hacía que, Roberto Céspedes, o que Cantoro, por ejemplo, al final, asuma consecuencias, y casi termine un gol, a favor de la San Martín, me gustó, el día de ayer, muy seguro, la defensa, del Atlético Brown, sólida, sólida, yo te he ido a ver, con la presencia, de Brian Bernabola, ha ganado seguridad, y te lo venía diciendo, Alex, Brian Bernabola, es un jugador, que el año pasado, jugó en Coxsol, que ha tenido buenos partidos, que de repente, eh, ha tenido por ahí, un gol, con alias Atlético, también, entonces, Brian Bernabola, es un jugador, que te da mucho temperamento, te, te ordena la defensa, es gritón, salta, y lo dije también acá, que podía funcionar muy bien, con Jonathan Ávila, ¿por qué? Porque, es un jugador también, que va bien como él, que tiene características similares, y que el día de ayer, Maelo Reate, estuvo esperando en la banca. A ver, creo que lo dije mal, me ratifico, para que no se malinterprete, cuando dije defensa, quise decir, los centrales, Ávila, y Brian Bernabola, y por ahí, Roberto Céspedes, que es el jugador, donde más salida, tuvo el Atlético Brown de Piura, pero flojito, lo de, lo de, el otro lateral, el que, el que jugó de lateral derecho, Andía, Ronald Andía, sí, flojito lo de Ronald Andía, que tuvo que, que sustituir a Jonathan Acaciete, y, y le costó muchísimo, le faltó algo más, le costó muchísimo, no, no pudo tener salidas claras, el Atlético Brown por el lado de Ronald Andía, pero sí por el lado de Roberto Céspedes, sí, que trabajó bien, que basculó bien, con Denilson González, y es un jugador que siempre va, se apoyaban, pero no pasó eso por el lado derecho, entre Ronaldo Andía, y Carlos Lazo, que lo vimos, lejitos, lejitos, está volviendo, pues, está volviendo, está volviendo de su lesión, sí, le costó, le costó, le costó, y por ahí, empezaron a abusar mucho del pelotazo, largo para Carlos Lazo, que no estuvo, así es, con el tiempo, para poder llegar a esos balones, largos, que mandaba la defensa del Atlético Brown, de Piura. Y por qué no intentar también, de otras jugadas, porque siempre, en varios pasajes del partido, le daban el pase largo, a Cristian Lazo, es su jugador, que viene de una lesión, y no va a ir obviamente a todas, con el nivel que ha venido a demostrar, entonces, de repente, por ahí buscas a Collazos, con un centro largo, que puede ganar un balón, entonces, también es un tema de funcionamiento del equipo, y Pablo Segarra, nosotros estuvimos cerca de los camerinos, y él enfatizaba muy molesto, lo que habían ensayado en la semana, y ojo, que tampoco, no le salía nada, no le salía nada en el campo de juego, entonces, Pablo estaba muy molesto, por la situación, por lo ensayado, entonces, pienso que, en la semana, pueden ensayar algo, le puede salir algo, pero el día del partido, creo que al jugador, también le falta, no se nubla, está nervioso, bueno, que se yo. Por aquí, por aquí nos dice, Luis Valdés, así empezó la Bocana, y descendió, dice, no, no, no creo, una vez más lo digo, el Grau tiene algo muy distinto, a lo que fue la Bocana, la Bocana, no le podía despedir más, porque era un plantel ya veterano, el Grau, sí le puede sacar más, el Grau es un plantel joven, que puede dar más, y a partir de ahí, quiero meterme para un poco dar mi opinión, con respecto a la llegada de Rafa Castillo, que la cual consideramos un técnico con experiencia, llega con Willy Laya como asistente técnico, Willy Laya también es un tipo muy, muy involucrado en el fútbol, hace poco lo vi en Lima, dirigiendo Fuxal, es un tipo que conoce el medio, y que sabe por supuesto llegar al jugador, lo mismo que Rafa Castillo, ojalá que esa experiencia, que tenga Rafa Castillo, la pueda poner al servicio, del Atlético Brau, que hoy más que nunca necesita, necesita de un técnico, creo yo, como Rafa Castillo, que ponga las cosas claras, sobre todo, que ponga las cosas claras, el problema del Grau no es disciplina, Maxa, es un tema de resultados, no es lo que le pasa, por ejemplo, a la Alianza Lima, el motivo por qué se va a Bengochea, Bengochea, me parece a mí, que se está yendo por un tema de indisciplina, y porque ya no le tiene confianza al grupo, y porque el grupo no le escucha, acá no, acá no se trata de un tema de indisciplina, bueno, no me gusta hablar de la vida personal del futbolista, pero sí me gusta hablar del futbolista, en el campo del juego, en su trabajo, en su rendimiento, y ahí sí, decimos las cosas como, o al menos quien habla, dice las cosas como las veo, y como las pienso, y el Grau me parece que, en eso tiene que también comprometerse un poco más, Lazo tuvo chispazos, Lazo tuvo chispazos, Denilson González me gustó bastante, le sigue faltando esa tranquilidad, a la Tritico Brau, ojalá que Rafa Castillo, si el profe quiere, le pasamos estos videos, porque la vez pasada te dije Max, que los videos son importantes también, para poder analizar al equipo, definitivamente, el Grau de Piura solamente, Rafa Castillo me parece que va a tener el video, de la Copa Sudamericana, los dos partidos, el que jugó con Cantolaba, el que jugó con Binacional, y que otro partido juega en Lima, o afuera, con Juan Cayo, con Juan Cayo, nada más, pero no tiene los videos cuando juega de local, y eso también es, y algo para destacar también, algo para destacarlo, lo de Nilsson González, un jugador muy movedizo, que se replegaba por la banda de izquierda, a veces por la derecha, y terminaba en el medio, para mí, un jugador que le ha cambiado la cara, cosa de otro partido, cuando ponen a Gary Correa, por ejemplo, ha demostrado mucho este joven jugador, que es de la casa, que lo conocen, y que se entiende muy bien, sobre todo con los jugadores, Alex. Si Rafa Castillo, le logra dar la confianza, y recuperar esa, recuperar esa confianza, que ha perdido Gary Correa, recuperar esa confianza, que ha perdido Jefferson Collazos, recuperar esa confianza, que de repente por ahí, necesitan otros jugadores, yo creo que, va a ser muy, muy positivo, y a partir de ahí, los resultados, se van a empezar a dar, por eso, a mí me encantaría, preguntarle a Rafa Castillo, y si nos están escuchando, otros colegas, me gustaría, escuchar eso de Rafa Castillo, que es lo primero, que va a trabajar en este grupo, que es lo primero, en ese orden, porque yo imagino, en este momento, Rafa Castillo, donde se encuentre, en Chile, o en Estados Unidos, me parece que está en Chile, en Chile, pensando con su comando técnico, a través del teléfono, del WhatsApp, recibiendo información, y viendo, que jugadores tiene la trínicora, que jugadores tiene, y te digo Max, y le digo a los amigos televidentes, si Rafa Castillo, logra recuperar, a ese Gary Correa, a ese Jefferson Collazo, a ese, de repente, Carlos Lazo, que es goleador, pero que no está haciendo goles, yo creo que, a partir de ahí, si pasa eso, el grado de Piura, va a encontrar, va a empezar a encontrar sus resultados, y va a empezar a, a lograr victorias. Sobre todo, si le encuentra un funcionamiento, ¿no? Porque, digamos, la San Martín, se le ha visto un juego, no ha hecho un partidazo, pero... El funcionamiento, tampoco lo vamos a ver, de la noche a la mañana, de a pocos, pero lo que tenemos que ver, con Rafa, es un orden táctico. Al menos un orden, al menos un orden. Otra actitud, definitivamente. Así es, una cosa, es por ejemplo, empatar, ¿no? como lo hicieron ayer, y otra cosa, es empatar jugando, y ganar, y queriendo ganarlo, por culpa del arquero, por ejemplo, ¿no? Que el arquero te haya sacado, tres, cuatro pelotas de gol. Entonces, creo que la actitud, de cómo empatas un partido, también depende mucho, de la mano de un técnico, ¿no? Que siempre quiere ir para, para el gol, que siempre quiere ir hacia adelante, y como tú dices, ¿no? Un orden táctico, sobre todo. A veces, también hay que decirlo, Roberto Césped, está un poquito impreciso, también, porque está volviendo, también está volviendo, dio una lesión, por ahí se recriminaba, con Axel Sánchez, con Denilson, a veces, pero es un jugador, que tiene mucho por dar, todavía, es un jugador, que siempre va por la banda, que va hacia adelante, que le gusta proyectarse, y que casi le sale un golazo, también, el día de ayer, Casi, casi. El grado de Piura, los partidos, que tiene de local, falta de ideas, también, un equipo, sin ideas, un equipo, sin, esto, no hay un jugador, que, que te haga una diferente, Denilson González, trata, por ahí, de hacer lo que, personalmente, él sabe hacer, encarar, la marca, pero, necesita, el grado más de eso, necesita más también, de algo personal, de que cada jugador, se invente algo, sí, definitivamente, Carlos Lazo, que la lucha, que la busca, sí, que le salieron por ahí, varias de él, varias de él, varias de él, eso, eso necesita el grado de Piura, y yo, la verdad, yo la verdad, creo mucho en este grado, creo en este grado, pero pienso que, que le falta, que ha perdido la confianza, y que cuando la recupere, y que cuando se empiecen a recuperar, y aparecer, los jugadores que he mencionado, esto puede, esto puede mejorar, no sé si cambie, pero, tiene que haber una mejora, definitivamente, con Rafa Castillo, de hecho, tiene que haber una mejora, y ojalá que esa mejora sea, que no tarde, que sea cuanto antes, porque ya el torneo, se va por la séptima fecha, van a tener que viajar, el día domingo al Cusco, y en el Cusco Max, por ejemplo, tenemos que ver otra actitud, ese partido ya va a ser televisado, ese partido va a ser televisado, y ahí se tiene que ver, un grado ya más, más estordenado, juegas a más de 3 mil metros, entonces, se tiene que ver un grado más ordenado, se tiene que ver un grado con otra actitud, eso al menos, es lo que tiene que mostrar, pienso yo, desde mi juicio, el Atlético Grau, para el partido contra Cienciano del Cusco, así es, y después individualmente, cada jugador tiene que dar algo, pues esto Max, sí, definitivamente, tiene que poner su, su cuota de sudor, porque para eso les pagan, para eso reciben un sueldo, para eso ellos, les están pagando puntual, entonces, el jugador también tiene que hacer lo suyo, dentro del campo, tiene que darse íntegro, luchar cada pelota, luchar cada jugada individual, entonces, digamos que el jugador tiene que, que poner de su parte, y tiene que comprometerse también, este, con este equipo, que no le sobra nada. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? A ver, ¿qué nos escriben por acá? Percy Gómez nos escribe. Bueno, nos mandan saludos, saludos, acá Luis Valdés me dice, agravo, le falta defensa y delanteros con gol, yo pienso que el delantero con gol, si lo tiene Max, Collazo tiene gol, Collazo, Lazo tiene gol, lo estoy diciendo hace poco, lo que pasa que a estos jugadores, hay que alimentarlos, hay que habilitarlos, hay que jugar con ellos, hay que darle la pelota, tienen gol, pero han perdido confianza, eso es lo que hablaba antes, es la última más, es la última del error de Diego Cantoro. Bien Medina, porque le sale a chicar, le sale a chicar el ángulo, y de verdad que, si no es por Bernardo ese partido, tranquilamente hubiera terminado en derrota, Percy Gómez nos dice, al Grau le falta más actitud, jerarquía y más físico, ojalá que con Rafa Castillo, entrenen a doble horario, dice, y puedan recuperarse, es lo que nos dice Percy Gómez, Salazar que nos está viendo a través del place, de la plataforma digital, de Telecable Smart, le falta de todo un poco al Atlético Grau, empezando de lo más importante, lo económico, que ya creo que a partir de ahora, lo empezaremos a dejar a un lado, porque ya llega Rafa Castillo, tiene ese plantel, ya se cerró el libro de pases, y hay que afrontar, me parece, 11 jornadas más, con el plantel que tiene el Atlético Grau de Piura, y a partir de ahí, tratar de buscar puntos afuera, recuperar los puntos que se han perdido adentro, tratar de ir afuera y rescatar puntos, y acá de local, empezar a ganar, y hablando de localía, otro tema, muy aparte, la directiva del Atlético Grau, con el presidente Arturo Ríos Ibáñez, estuvo en el distrito de Bernal, el día sábado, se reunieron con el alcalde de Bernal, Boris Montaño, quien lo entrevistamos hace un par de semanas, y nos aseguraba, que de todas maneras, iba a nuevamente retomar esa conversación, bueno, se retomó esa conversación, y el día sábado, tengo entendido, el alcalde de Bernal, y el presidente del Grau, se han reunido en el distrito de Bernal, han visitado el municipal de Bernal, y en este momento, la información que tenemos, es que el día de hoy, ya se hicieron presentes los topógrafos, los albañiles, en el estadio municipal de Bernal, a más tardar el día, miércoles, empezarían los trabajos, en el estadio municipal de Bernal, con los baños en las tribunas populares, con las casetas de transmisión, con el tema de la fibra, y la remodelación de los camerinos, del estadio municipal de Bernal, y la cancha, la cancha es como es, la cancha está bien, está pesada también, es así, de pesada, ese es su ADN, de la cancha, del estadio municipal de Bernal, así que, van a haber novedades, posiblemente con el apuro, de repente el Grau juegue una fecha más, en su llana, con Alianza Universidad, pero luego, ya jugaría en el estadio municipal de Bernal, para después, de repente, cuando ya inauguren, o restrenen el Miguel Grado de Piura, pueda ir al estadio Miguel Grado de Piura, el conjunto piurano, vamos con la palabra, de los jugadores, tenemos declaraciones de Pablo Segarra, que dice Pablo Segarra, después del partido, pospartido, el ex técnico del Atlético Grau, y también los jugadores, que no declararon, solamente Jefferson Collazos, vamos a escucharlo, Emanuel, muy rápido, vamos a ver con Jonathan, Jonathan, ¿no quiere hablar? ¿cómo está Jefferson? ¿cómo se explica esto? ¿cómo? ¿cómo se explica esto? ¿qué te explico? el partido de hoy, el no poder ganar, el momento del Grau, es que te puedo decir, todo es el esfuerzo que se hace, igual jugamos con equipo que juega bien, no quería perder, hicimos todo lo posible para poder ganar, no se nos dio, ahora nada, toca seguir trabajando para mejorar, y tratar de salir de esta racha. Se viene cienciano Jefferson. Sí, como te digo, ya tenemos que pensar lo que es cienciano, y bueno, hacer nuestro trabajo durante la semana, de la mejor manera, y tratar de salir de, de esta racha negativa que hemos tenido, al menos hoy pudimos rescatar un punto, queríamos tres, pero bueno, gracias a Dios, logramos rescatar un punto. Axel, ¿me quieres hablar? Solamente, ¿qué le dice a la hinchada? Vamos a tener. Son situaciones que en estos momentos suelen pasar, no es ninguna justificación, pero sí en estos momentos, donde vas acumulando partidos, en el cual no puedes sumar de a tres, en ciertos momentos del partido puede pasar factura, ¿no? Las intenciones están, los chicos lo intentan todo lo que se puede, de cara a portería no estamos llegando claro, porque una de las cosas que en los primeros partidos habíamos tenido, era que teníamos situaciones claras, entonces al no llegar en situaciones claras, nos aproximamos, llegamos a tres cuartos, tuvimos algo más profundidad con lazo, intentamos tener más velocidad interior también con Takeuchi, dejar de referencia a Collazos, pero bueno, no se pudo dar, los minutos iban pasando, no teníamos tampoco inconvenientes en defensa, porque se había controlado bastante bien al rival, era el énfasis que teníamos, era mantener nuestra portería cero, que en algún momento, por supuesto, dentro de lo que creemos, podíamos conseguir el gol, pero al final no se dio, no, derrota no es, es un empate, es un punto, ¿vale? Derrota es cuando pierdes, cuando se gana un punto, es un punto, ¿ok? Eso es diferente, ¿un empate? Esa planteada, plantear la pregunta es distinta, ¿vale? Entonces, por supuesto, estando en casa, en nuestra situación, lo que teníamos que sumar de a tres, ya los equipos van sumando de a tres, también los que estaban ahí abajo suman de a tres, las intenciones, como les digo, es de bronca, en estos momentos, por supuesto, yo el primero, yo el primero, porque soy la cabeza del grupo, y me imagino que los chicos, de la misma manera, ¿no? es bronca, el proceso, es así, La bronca, bajar los decibelios, venir, en este caso, a la tierra, una buena ducha, y la evaluación con cabeza fría, ¿no? Profesor, en estos momentos, es de bronca. Perdón, buenas tardes, ¿cómo revertir este momento del Atlético de la Piedra? A ver, las intenciones, como nosotros nos dan a notar los chicos el día a día, es la manera, ¿no? Es una manera, el trabajo diario, el compromiso, hemos tenido una semana larga donde se ha trabajado bien, pero al final lo que te da ese cambio es el gusto del triunfo, el gusto del triunfo te cambia totalmente todo el ambiente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que batallar, pero para eso hay que seguir, si no se ha podido ahora, será mañana que volvamos a los entrenamientos, hacer una evaluación de lo que ha sucedido, darle la vuelta y seguir para adelante, no queda otra. ¿Qué significa que hay? Pues, a ver, la hinchada es lógico y normal que esté degustada, ¿no? Eso suele pasar en equipo pequeño, equipo grande, nacional, extranjero, eso en todo el mundo pasa. Lo que sí está claro es que esa relación, cuando suceden o por experiencia que ha tocado vivir, esa unión que ha habido de saber apoyar en esos momentos difíciles, se comentó en el inicio de temporada, ¿no? Que van a haber momentos complicados y en ese momento se necesita, en este caso, el apoyo. no para Pablo Cegarra, no para Collazos, no para Medina, no para Ávila, sino para el Atlético Grau. Aquí es un tema que el visitante se tiene que sentir visitante, porque si yo vengo a jugar de visitante como el día de hoy, San Martín, y siento ese ambiente negativo al equipo local, por supuesto que anímicamente te va a agrandar. Entonces, el efecto es el contrario. Yo simplemente pediría que, si hay ese cariño al Atlético Grau, que lo demuestre en estos momentos. Pues, bueno, todos los partidos son complicados, ¿no? Tienen sus detalles en este caso, que más allá que, que es un equipo que está sacando puntos, que el local tiene, tiene buenos números, y le sumas también la altura, ¿no? Pero bueno, es un tema que lo vamos a evaluar. Ahorita lo principal es tener esa cabeza fría, volver nuevamente el día de mañana a analizar lo que ha sido el partido y darle vuelta, ¿no? Dentro de lo que hay, parece que también hay algunos chicos que se están recuperando y esperemos tener a la plantilla en la totalidad. La reserva, a ver, el tema de reserva, yo he trabajado cuatro años en el Sporting Cristal, ¿vale? Exactamente, he sido tricampeón en el Sporting Cristal, pero todo tiene un proceso, ¿vale? Piero es un chico que está entrenando con nosotros el día a día y por ahí esos, ese roce que él tiene el día a día, lo mismo que Gaona, son los dos chicos que entrenan los, el día a día con el primer equipo y se nota ese roce del día a día, porque tú ves el partido en reserva y son los chicos que más sobresalen. Entonces, es un proceso. Ahorita los que tienen que sacar, o los que tenemos que sacar en este caso, este momento, somos los jugadores más grandes, nosotros, ellos se están acompañando, en su momento van a tener que sumar, ya Piero ha jugado algún partido también, algunos minutos, y ese cambio hay que llevarlo con tranquilidad, porque son chicos jóvenes que necesitan su proceso. Cuando uno tiene el convencimiento de poder revertir una situación de esta, no tiene por qué pensar en eso. yo tengo el convencimiento de darle la vuelta a esto. Sí, mira, la verdad es que es no por un tema que me pueda tocar, en otros momentos ha tocado algo distinto, pero sí, una liga que estamos hablando de cinco, seis jornadas, la cantidad de entrenadores que ha habido movimiento es importante. No sé si en otra liga, en estos momentos en el mundo, a la sexta fecha haya tanto movimiento de entrenador. Entonces, los procesos, esto estamos hablando de un torneo largo, se han sumado más equipos a la primera división, por ende, hay más partidos. Durante una liga hay diversos momentos, ¿no? Y seguramente a nosotros nos está tocando este momento, que seguramente más adelante hubiese tocado. Pero lo que sí está claro es que los que son, o los que llevan en este caso los equipos, las instituciones, tienen que ver un poco esa manera, al entrenador, a su trabajo, a los más interesados en que esto salga adelante, por supuesto que son los entrenadores, Yo a mí, por supuesto que ese ambiente que se está viviendo aquí, por supuesto que no me gusta. Pero para mí, es un motivador para darle la vuelta. Y ante eso, la gente que tiene a cargo, en este caso, los equipos de fútbol, son los que deciden, ¿no? Esperar sus momentos, y ante cualquier decisión de ellos, la nuestra es simplemente respetar, ¿no? Pero yo creo que todos los colegas que en estos momentos, en un inicio de liga, ha habido algún movimiento, todo el respeto, y seguro que le preguntas a cada uno, porque nuestra profesión es esta, darle la vuelta a estos momentos, pero con el apoyo de la red. Profesor, el hecho de cambiar de localía, para el próximo partido como local, ¿puede influir en algo, anímicamente, en el plantel? Pues, yo lo que tengo entendido, es que el cambio de localía, es también por un tema, no sé, del mismo estadio, aquí en Suyana, no sé si hay algunos inconvenientes, ¿no? y en base a eso, la directiva ha optado, por ver el tema de Bernal, ¿no? Vamos a ver, igualmente, el equipo, los chicos, se encuentran más liberados, desde esa presión, y puedan desenvolverse mejor, yo te estoy diciendo, que el fútbol, tiene una cosa, yo te estoy diciendo, bueno, ahí estaba, podríamos decir, su última conferencia de prensa, de Pablo Segarra, con camiseta del Atlético Grau, con el buzo de entrenador, del Atlético Grau de Piura, esto quedará, en el archivo, en la historia, que tuvo, un corto paso, Pablo Segarra, por el Atlético Grau de Piura, que tuvo, seis partidos, más dos en Sudamericana, ocho partidos, y que solamente, pudo sumar, dos, dos puntos, de al menos, seis partidos, en el torneo profesional, peruano, después de su retorno, del conjunto pirano, de cuarenta y cuatro años, y en el torneo internacional, bueno, sumando, dos derrotas, y sumando, tres goles en contra, y apenas uno, a favor, ese ha sido el saldo, de Pablo Segarra, como entrenador, del Atlético Grau, dejando al Grau, repito, con dos puntos, con siete goles en contra, apenas con tres a favor, un equipo, que le han convertido más, y ha convertido poco, y un plantel, o un equipo, que es corto, pero que, que como lo dije en su momento, tiene al menos, a los once principales titulares, como jugadores, que se les puede sacar algo más, de lo que dan, pero ya aquí, no solamente, se trata de decir, bueno, ya sacamos a Pablo Segarra, pues ahora hay que ver también, el, del estado de ánimo del jugador, el compromiso del jugador, el compromiso también del hincha, a partir de ahora, y bueno, el técnico que va a llegar, Rafa Castillo, pueda sumarle su experiencia, pueda hacer que, el jugador recupere esa confianza, y el Grau empiece a encontrar resultados, no sé, ojalá, a Dios mediante sea, en corto plazo, para que así, el Grau pueda empezar a salir, de esos últimos lugares, Max, donde está comprometido, Si, ya se le viene, se le viene la baja, se le viene, este, fechas muy duras, como la próxima, que juega contra Cienciano del Cusco, entonces, digamos que es un partido muy difícil, donde de repente, lo va a afrontar con, con un entrenador interino, o con, o con el mismo Rafa Castillo, no se sabe todavía, pero el equipo, lo que si tiene que hacer, es voltear, o Rafa, yo en el miércoles, entonces, tiene que voltear la página, tiene que comprometerse el equipo, de repente, no ir a ganar a Cusco, pero al menos, un empate, un empate, que le va a servir bastante, Marvin Ríos, el ex Atlético Horano, se está viendo también, saludo Marvin Ríos, sé que estás por Ayacucho, creo, y más que pensar en el empate, como dije antes, pienso yo, de mi manera de ver el fútbol, una actitud, un cambio de actitud, un orden, otra, otra, otra forma de ver al Atlético Horano, definitivamente, en el campo de juego, el día domingo, contra Cienciano del Cusco, que no pase nada, de repente, que llegue Rafa Castillo el miércoles, y que se ponga a trabajar rápidamente, va a ser presentado, tenemos el conocimiento, va a ser presentado, se está previsto una conferencia de prensa, para que la prensa lo conozca, le haga unas preguntas, entonces, estamos a la espera del día miércoles, a la llegada del profesor Rafa Castillo, ex José Galvez también. Me gustó esa palabra, para que lo conozcan, y para que lo conozcan, nuestro productor, tiene ahí algunos, esto, informes, algunas cositas, con respecto a Rafa Castillo, técnico ahora ya, del Atlético Grau, de Piura, a ver señor productor, aquí tenemos, algo con respecto a la trayectoria, de Rafa Castillo, nuevo entrenador, del Atlético Grau, de Piura, por ejemplo, aquí estamos viendo, que es técnico de fútbol, desde el año 97, cuando dirigió, a la selección peruana, sub 20, luego en el año 2000, al 2001, dirigió, la alianza atlético, de Suyana, en el año 2002, dirigió, el Deportivo Coxol, y en el año 2002, también, esto, bueno, al Coxol, en el año 2004, al 2005, al Unión Guaral, del 2005, al 2006, a la Universidad San Martín, del 2006, al 2007, al Melgar, del 2008, al 2009, al José Galvez, de Chimbote, del 2010, al 2010, dirigió, el Sport Huancayo, y al Total Chalaco, o sea, en el 2010, en un año, dirigió, dos equipos, y en el 2011, pasó al José Galvez, que es donde consiguió, más estos resultados, positivos, en el del 2012, al 2016, es donde más duró, Rafa Castillo, estuvo con UTC, de Cajamarca, casi, casi, un poco más, de cuatro temporadas, en el 2017, estuvo en el Manucci, y en el 2018, estuvo, en el Unión Comercio, el buen Rafa Castillo, que es el nuevo entrenador, del Atlético, Bravo de Piura, y que ha conseguido, Rafa Castillo, como entrenador de fútbol, bueno, consiguió la Ascensio, en segunda división, con el Galvez, en el año 2011, el torneo intermedio, con el Galvez, en el año 2011, también, y ganar la Copa Perú, con UTC de Cajamarca, en el año 2012, ascendió, con UTC, y no se fue del UTC, después de cuatro años, ahí ha trabajado más, el buen, Rafa Castillo, técnico, del Atlético, Bravo de Piura, pero si te das cuenta más, se le ha visto, se le ha visto un trabajo, una continuidad, sobre todo, no, yo diría, eso es lo que te iba a decir, si te das cuenta, ha tenido en cada club, un año, un año, un año, así es, no ha durado tanto, en un club, a excepción de José Galvez, no, a excepción de UTC, que no ha durado, ah, perdón, casi cuatro años, casi cuatro años, ojalá que en el grado, pueda durar más de, cuántos meses faltan, para que se termine el año, nueve, no, sí, sí, nueve meses, ojalá que dure los nueve meses, no vaya a ser que dure, tres más, o un mes más, y no se le den los resultados, pero es que, como lo venimos diciendo, es un proceso que comienza de nuevo, entonces, el profe tiene que venir a plasmar su idea de juego, conocer al jugador, que es lo más difícil, creo yo, para un técnico, y de acuerdo a eso, ya comenzar a trabajar, un esquema, un orden táctico, ¿no?, un idea de juego, que es lo que más le cuesta a un técnico, cuando recién llega, sobre todo, a un equipo que está ardiendo, como el Atlético de Piedra, arde igual que su llana. El equipo, el equipo que cambia de entrenador, por tres veces, está condenado al descenso, sí, el equipo que cambia en el año, tres entrenadores, está condenado al descenso, bueno, no es el primer caso, porque este es el séptimo caso, fue Cristal, Alianza, El Grau, fue Jacobamba, Binacional, fue el Cusco Fútbol Club, y Binacional, siete clubes, que ya van cambiando de entrenador, y repito, equipo que en un año, cambia a tres técnicos, está condenado al descenso, es porque algo malo está pasando, más, tenemos, me dice producción, reacciones del público, reacciones del público, tenemos ahí, que hablaron después del partido, ante la San Martín, amigo, que tal, una palabrita, disculpa, que se agarre, se vaya, simplemente, que se agarre, se vaya, que le falta al equipo, le falta todo, mi hermano, no hay técnica, no hay técnica, es un entrenador, para nada, no sirve para nada, es un entrenador de mierda, un argolero de mierda, un mafioso de mierda, se ha traído todo el cuadro, que el año pasado ha descendido, igual está acá, lo que yo sé, es un entrenador, que no mierda, que no mierda, un estafador de mierda, un ratero, un naricuete, mierda, vamos a tratar de conversar, con otro hincha por acá, maestro, que tal, buenas tardes, estamos acá para la cámara, la cámara de Telecable Smart, que le falta al equipo, que no levanta acá, nada, que le falta, que se vayan toditas, no, 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 no le encontramos nada, que se vaya, que se vaya la c***, suñiga, la c***, se desegarra, que se vayan toditas, hemos subido, mejor estaba el equipo de segunda, que estas c***, como están sufriendo, ¿no? ¿Cómo es? Uno como hincha, hemos apoyado desde abajo, ¿para qué? Para que ahora un equipo de la liga uno, venga a sufrir, como está sufriendo ahorita, ¿no? Uno como hincha, paga su plata, viene desde Piura, alentarlo, ¿por qué? Por la c***, por la c***, porque uno para ver al Grau ganar, ¿no? ¿Y cómo estamos? Estamos mal, que se vayan toditos. A ver, gracias. Vamos a conversar con otro hincha por acá, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿su nombre? Eh, Aldo, 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 ¿qué le falta al equipo Aldo? Una ch***, ¿le faltan c***, sé lo que le falta a ese equipo, que se le c***, garre toda su gente, porque no sirve para nada, Arturo, ¿y el técnico para cuándo? Bien, bien, ¡Lárgate ese garra, no sirve para nada! Maestro, hay que purgar todos los equipos, este equipo hay que purgarlos, hay que llevarlos a hacerles una limpia general. Maestro, una opinión así, más consciente, más responsable, ¿usted ya cree que debería el profesor dar un paso acostado de algunos jugadores? Claro, yo, hace rato, tiene que irse, tanto el entrenador, como el presidente Arturo Ríos también, ¿Usted cree que le pesa la camiseta a algunos jugadores? Claro, estos patas necesitan punch, y quieren gente de acá, piúrala. Gracias. Bien, vamos a tratar de conversar, con otros hinchas por acá, que están saliendo por la tribuna de Occidente. ¿Qué tal amigo de Telecables Mar? Estamos con un hincha del Atlético Grau. Maestro, ¿Su nombre? Emilio Delgado Arrieta. Señor Emilio, ¿Qué tal? ¿De dónde viene para alentar al equipo? Piura. De Piura, ¿Qué le pareció hoy día el partido? Muy mal, Grau todavía no tiene, no le veo nada, tenemos bastantes posibilidades, más bien de bajar. Si es que el equipo sigue así, hay muchas posibilidades de que regrese la Liga 2. Tiene que renovar bastante equipo, el entrenador también no tiene, no tiene gente, no hay recambio, no hay nada, estamos mal, mal. ¿Tiene que seguir Segarra, o todavía un par de fechos más? No, ya debe irse también, debe haber una revolución total. Gracias. Que se vaya a los jugadores y se vaya a Segarra. Listo maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces esa es la voz de un hincha, de un hincha algo que también sale disgustado, ¿no? Luego de este resultado 0 a 0 ante la Universidad de San Martín. Eso. Amigo, ¿Qué tal? Una palabrita, disculpa. Que Segarra, Se vaya. Que se vaya, para la cámara. Simplemente, que Segarra, Se vaya. ¿Qué le falta al equipo? Le falta todo, mi hermano, no hay técnica, no hay técnicas, no hay juego, no hay juego, no hay juego. Es un entrenador, para nada. No tiene para nada, es un entrenador de mierda, un argolero de mierda, un mafioso de mierda, se ha traído todo el cuadro que el año pasado ha descendido, igual te ha dado que se ha descendido, que no, que no, un estafador de mierda, un raterro, un delincuente. Vamos a tratar de conversar con otro hincha por acá. Maestro, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí estaba la reacción en las palabras de los hinchas, entre pedir la salida de Pablo Segarra, el cambio y actitud de jugadores, incluso mencionan a los dirigentes también, y hasta la limpia, Max. Sí, sí, una buena limpia a los jugadores del Atlético. Una purga, una purga, dicen. En las marinas. Donde sea, pero que haya resultados. Algo que en el fútbol es normal, pero bueno, no suele pasar tanto. Vamos ahora, nos indica producción, a un audio que tenemos, donde escuchamos al técnico, o al ex técnico, Pablo Segarra, increpar un poco a los jugadores en el camerino. Esto gracias a nuestros amigos de producción. Vamos ahí. Y uno por uno así, y vamos a ver si podemos hacer mejor las cosas. Pero a mí no me van a gritar la droga, concha su madre. Le damos toda la apertura, la apertura para que lo digan. Si hay alguna duda, se habla. Si piensan que se debe trajar algo, se trabaja. Vemos que estamos fallando, y se trabaja. Toda la semana larga, se trabajó. A esa mía está uno, lo de uno. Yo soy el extremo, puta. Tírame la cama, tírame. y le pido por favor que me la tire ahí. Ay, lo tengo que provocar. se conseguí. Pero no puede pasar ese partido así. Como esperando que termine, como que solo van a venir las cosas. Porque rezamos, la cosa va a salir. Porque rezamos, la cosa va a salir. que se vaya la mierda, Dios. De ahí le va a castigar, y me va a partir un rayo. ¿Qué es eso, Martín? Sí. ¿Qué es lo que demos nosotros? Lo que saquemos nosotros de adentro, carajo. Es algo así. ¿Qué es lo que nos está mirando? ¿Qué es lo que nos está mirando? ¿Qué es lo que nos está mirando? No existo. ¿Qué es lo que nos está mirando? Bueno, lo que acabamos de escuchar es lo que Pablo Segarra increpó a los jugadores en el Camerino Más Sí, así es, nosotros nos acercamos a la conferencia de prensa, pero antes nos detenimos un momento para apreciar la reñida se escuchaba la reñida, entonces nos creemos conveniente captar estos audios por parte de Pablo Segarra, quien le increpaba de una manera muy furiosa y se alcanza a entender donde dice ¿ustedes creen que con rezar vamos a ganar? Así es. Como diciéndoles, pongan más Sí, sí, definitivamente lo que hablábamos ¿no? El profesor decía que lo que entrenaban en la semana no le salía ¿no? En el campo de juego, entonces también creo yo, no hay que echarle toda la culpa al profe de que no se fuera el equipo, sino por un tema también del jugador, que de repente cuando está en la cancha, cuando está ante una jugada de repente no decide bien en favor del equipo, entonces por eso que el profesor lógicamente se pone furioso, ¿no? Y por eso lo recrimina en el camerino en cuatro paredes, ¿no? Y por eso el profesor se le ve se le escucha muy molesto, ¿no? No, y en parte tiene razón, porque es normal es normal en el trabajo alzar la voz en este caso lo hizo Pablo Segarra creo yo, no sé si sabía que ya se iba, pero la directiva ya la tenía clara, que iba a tomar esa decisión de despedir a Pablo Segarra y Pablo Segarra acabamos de escucharlo a través de un audio en el camerino, ayer en el estadio de Suyana increpando a los jugadores reclamándoles más actitud reclamándoles el por qué no hacen los trabajos que se hacen en la semana y diciéndoles que creen que con rezar vamos a ganar los partidos o sea, no alcanza eso, Max No, definitivamente no Hay que poner algo más Sí, lo que decíamos Y eso es lo que yo en su momento lo dije, el jugador individualmente tiene que asumir responsabilidades y eso tampoco se está viendo en el atleticulado y eso tiene que empezar a pasar con Rafa Castillo si no, pues ¿cuándo más? Sí, definitivamente pienso que el profesor Rafa Castillo va a tener una tarea muy complicada muy ardua porque se va a encontrar con este grupo que está también un poco desmoralizado desmotivado porque no le sale nada de repente en el campo de juego y el profesor Pablo Segarra se le escucha muy molesto porque definitivamente con rezar no va a alcanzar simplemente no va a alcanzar hay que poner más del 100% por decirlo así por parte del jugador entonces pienso que el nuevo técnico que llegue al equipo va a tener que ser un técnico con otro carácter también ¿no Alex? como le decimos más frontal más directo con un carácter más fuerte entonces pienso que eso le va a servir bastante al jugador porque lo va a hacer ponerlo los pies sobre la tierra y va a pensar sobre la situación actual que no es la adecuada ¿no? Listo vamos a hacer una pausa pequeñita y venimos con lo último de Smart Deportes vamos con publicidad y regresamos gracias a la gente que nos está sintonizando por el 3.1 digital y el canal 7 no solamente en Sechura en el Bajopiura en La Unión en Paita y así la Islía la Tortuga y a los amigos que están a través de las redes sociales en el fanpage Telecable Smart Oficial y Telecable Smart Sechura pausa publicidad y regresamos con la parte final de Smart Deportes los mejores canales nacionales y de todo el mundo los tiene Telecable Smart TNT HD Carton Negro HD CNN HD Fox Sport HD Space HD estos son algunos de los canales exclusivos de Telecable Smart Smart Digital Smart Deportes llega gracias a Servicio Técnico Diesel J.H. Ofrecemos mantenimiento y reparación de motores marinos e industriales además tenemos a la venta repuestos y otros servicios ubícanos en calle Lima 095 y Avenida Miguel F. Cerro número 110 a la altura de la institución educativa 15320 San José de Evice contáctanos al 981 223493 o al 942 090 762 José Chulle Técnico Diesel Boticas Caridad te ofrece a la venta un amplio stock de medicinas nacionales e importadas además de perfumería a los mejores precios del mercado brindamos atención profesional permanente ubícanos en nuestras tres direcciones calle Bolívar 143 calle Bolívar 213 y frente al centro de salud de la provincia de Sechura Boticas Caridad regresamos amigos con la parte final de Smart Deportes ya prácticamente para despedirnos hemos pasado ya los 60 minutos de información deportiva en Telecables Mar con este programa de el día de hoy lunes a través de la plataforma digital Telecables Mar regresamos el día miércoles atentos porque la intención es darle toda la cobertura a la llegada del profesor Rafa Castillo trataremos de tener la palabra con el presidente del grado Arturo Ríos y también no se pierda el día miércoles las imágenes que les traeremos del estadio Miguel del estadio municipal del distrito de Bernal con los trabajos de remodelación así que estén muy atentos porque tenemos una semana con bastante información Max nos despedimos si bien agradecer a nuestros seguidores de Telecables Mar Sechura Paita y de todo lo bajo Piura también como Adelía Parachique y gracias por sintetizar Telecables Mar el miércoles estaremos con la llegada del profesor Rafa Castillo flamante técnico del Atlético Brava de Piura y también no se olviden chicos Smart Noticias los días lunes miércoles todos los días de lunes a viernes Smart Noticias y también en el día de la mañana me has hecho recordar y esto me lo dijo también nuestro amigo Alberto Eche Smart Noticias Informa TV primera edición todos los días de 9 a 10 de la mañana y ahí también tenemos un bloquecito deportivo si definitivamente bueno muchas gracias saludos a toda la gente de Piura que nos ve saludos